Un joven fue acusado de tener relaciones sexuales con una menor luego de jugar con ella a videojuegos. Irene Díaz ha seguido esta historia y nos amplía. Irene, adelante. ¿Qué tal tanto? El joven arrestado de 21 años como el adolescente de 14 años reconocieron ante la policía de Miami que habían mantenido relaciones íntimas varias veces. Todas ellas consensuadas. Sin embargo, él quedó arrestado por la edad de ella. Kevin Antonio Miranda pasó esta mañana de miércoles por corte. El joven natural de la Florida con ascendencia hispana fue acusado formalmente de cuatro cargos vinculados a las relaciones sexuales que mantuvo con una menor. Aquí tenemos una niña de 14 años de edad, la cual está con una amiga y entonces le dice que le iba a presentar al vecino de ella. Y la niña de 14 años lo conoce, empiezan a conversar y entonces ella empieza a ir a la casa de él a jugar juegos de Nintendo, de PS4. Y cuando están entre esos, los dos tienen un acuerdo a tener sexo. Los hechos ocurrieron en casa de la menor, ubicada en el área del número 5520 del noroeste y la primera court de Miami. A pesar de que ambos tuvieron relaciones sexuales consensuadas, como ella es menor, él estaba cometiendo un delito. Esta niña de 14 años no le puede dar consentimiento a un hombre de 21 años a tener sexo con él, pero lo tuvieron por lo menos cuatro veces. Y entonces en una fiesta del día 31 o el 25, la persona que lo introdució a uno al otro ve un posting diciendo que como que están juntos. La persona que los presentó, que es mayor de edad, se sorprendió que estuvieran juntos y trató de ir a hablar con la menor y llamarle la atención al joven. Cuando la persona que los introdució empieza a hablar con el muchacho, la niña de 14 años se molesta de que estaba hablando y se va de la casa. Y entonces la reportaron como que desaparecida porque no le contestaba el teléfono. Ahora, al fin la encontraron y entonces la trajeron aquí a la policía donde nosotros conversamos con ella. Ella nos admite de que por lo menos cuatro veces tuvieron sexo y de que él tal vez no sabía de que ella tenía 14 años. Pero cuando lo arrestamos a él, él nos dice que sí, que él estuvo con ella cuatro veces y de que él no sabía que tenía 14 años hasta después que sucedió todo. Pero el desconocimiento en este caso de la edad de la menor por parte del joven que tuvo sexo con ella no le exime de su culpabilidad. Pues tener sexo con una menor, aunque sea consentido, es delito. Desde la policía de Miami para América Noticias les informó Irene Díaz.